¿Cómo estamos, querido? ¿Cómo está la calle? Hola, ¿qué tal? Empezó junio, mamita. La calle ya está agotada, Nelson, la verdad que sí. Y eso que todavía no llegó el viernes, efectivamente. Empezamos junio, ¿eh? Tan torre la otra vez, uy, ahora un atentado. No, lo de hoy es una paparruchada. Por eso, vos, los periodistas extranjeros, no pueden creer lo que es la Argentina como fuente del trabajo. Entre los precios. Entre los precios, entre los precios. Qué lindos los corresponsales extranjeros en este momento. Algunos piden ayuda, dicen, no, no podemos trabajar acá. Perdón, porque quiero un dato para sumar a esta. Hoy me llamaron a mí para preguntarme qué pasaba con el canciller. Si es que el canciller no se baña. No se baña y no habla. Eso es feo. Yo no me di cuenta ayer que cuando vino, Diana Mondino, que lo dijo, la verdad que no me di cuenta, pero con todas las cosas que hay para criticar a Cafiero, incluso que no sabe inglés, incluso la política internacional de Argentina es muy errática. Sí, una expresión muy fea. La verdad, es que es una parte incomprobable. ¿Cómo es incomprobable que no se baña? ¿Cómo hace para saber que no se baña? No, totalmente. Es un delirio. Yo no lo riego de llevar a un tuitero de candidato. Sí, claro. Mirá, mirá aquí. Bueno, que no sabe inglés no es que no sabe. Lo que pasa es que en Twitter se sobrepira. No es fluido. No es fluido. En Twitter se charpan. Se charpan en Twitter. Y después creen que es lo mismo. No, no, no. Lo del inglés como crítica es una crítica técnica profesional válida. No puede ser cantidad que no... Ah, lo del baño. Los peores que estamos aliados a los peores del mundo, eso. Pues claro, por eso digo. Totalmente. Por eso. Por eso yo digo. Es como... Los opositores que vienen. Sí, sí. ¿Son realmente opositores o le terminan haciendo el juego a esto? Mira Quique, ¿eh? Mira Quique siempre... Porque termina siendo la caricatura que nos pintan eso. Sí, sí. No. Es que a veces además querés ser hasta humorístico para hacer... Y te descalificabas. La que se descalifica es Diana Mondino. Yo al menos me baño y hablo inglés. Sí, sí, bueno. No me di cuenta. Si no se lo hubiera marcado. Sí, sí. Porque la verdad que con tantas cosas para criticar la canción... Totalmente. Bueno, chicos, no voy a defender a alguien que no se baña igual. No, no, no. Tampoco, tampoco, por supuesto. Porque esta es la defensa... No, no, pará. Entiendo que es humorístico lo que decís. Por supuesto. Ah, ¿cómo sabemos que no se baña? Tengo idea. Cierto, imagínate. Mirá si alguien dice, mira Hortelli, tiene el pelo medio brazo, nene. No, no se baña siempre. Claro, claro. Este equipo, cualquier cosa, menos eso. Pero me puede ocurrir. No, sí, pero esto es lo que buscáis. Un baño de humildad para todos los políticos viejos. Eso es lo que se impone, mirá. Un baño de humildad. Eso mismo. Eso mismo es una cosa realmente fantástica. Van de un lado al otro. Van del auto con chofer y con coso a un canal de televisión. Claro, claro, claro. Y después pasa como lo que pasó con Quirió. De golpe. La calle Willy te sorprende. La calle de golpe te plantea, che, mirá, nos estamos cagando de hambre. Claro, claro. Ustedes hablando de tupidello. No, no, lo que dijo la señora, muy bien. No, todo bien. Es la mejor forma. Perón tuvo un vicepresidente, Ortencio Quijano. Ajá. A quienes, el propio Perón llamaba Mar Caspio, porque, digamos, su sombrera era caspa por todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces era llamado Mar Caspio. Sí me acuerdo de ese elemento. Evita también lo llamaba Mar Caspio, sí. Bueno, perfecto. Bueno, bueno. No comento un recuerdo aledaño. Pero qué necesidad de decir eso. Sí, sí. Lamentable. Bueno, en fin. Por suerte, las redacciones son amplias, digamos. Son a, sí, sí, por supuesto, pero obviamente son... Ventiladas. Hoy en el mundo de los memes y de eso, eso te demuestra la política. Bueno, en fin, realmente, bueno. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Ya está, lo liquidaron a Sergio. Totalmente. Hay paso. No, ministro, usted, usted, casi iba a decir, el refrán correcto es el que se fue de Sevilla, perdió su silla, pero usted se fue a Chile y perdió, ¿qué perdió? Está haciendo... No, bueno, todavía no está decidido. Esperen el 20 de junio. Ah, saludos. Salud. Sí, sí, le saludo más. Ahí nada. Está haciendo todos los deberes. Exacto. Está haciendo todos los deberes. Pero, ministro, esperen el 20 de junio. Ministro, el tema es que la lapicera de Cristina ya no lo arregla esto. Usted dice, bueno, esperen a 24 porque Cristina me apoya. Esperen el 20 de junio. No, no, no se adelanten. Yo sé que ustedes quieren que sea Pichichi, que vaya Pichichi. No, no, no. Me operan con Pichichi todo el tiempo. No, no. Esperen el 20 de junio. Pero escuché. El rey de la operación se ríe. Yo digo, está bien, hay muchos candidatos pintorescos. Hay uno que parece buenito y todo, pero, en definitiva, el que tiene espalda, tiró arriba de la bomba. ¿Sos vos? El que habla con China, con Brasil, con Estados Unidos. Papito. Pero escúcheme, pero escúcheme. Vamos a una pregunta concreta. ¿Qué trajo, qué trajo de este viaje? Proyectos, proyectos. Todavía no lo terminé, Nelson. No seas ansioso. Proyectos, proyectos. ¿Es cierto lo del gatito, que va a traer lo del gatito? Sí. Eso sí. ¿Para poner en la Plaza de Mayo? Sí. Me regalaron varios. Eso trae fortuna. Sí. ¿Llegó a Tombolini? Me dieron unos jarrones también. ¿Llegó a Tombolini allá en China? No, no apareció. No, Tombo tenía que... Está muy ocupado acá, ¿no? Sí. Visitar un par de comercios de cercanía. Mirá. Sí, sí. Está muy ocupado acá. Me mandó una foto que estaba con un centímetro midiendo las góndolas. Está muy bueno. Sí, está muy bueno. Y va a estar más ocupado, me va a decir, cuando se conozcan los números. Junio va a ser un gran mes de definición. Y cuando deje la gente, va a estar más ocupado, ¿no? Sí, sí. De fin. Sobre todo el 7 de junio. El 7 de junio es fundamental, Sergio. El día del sanguchito. Claro. ¿No? No, no, no por el día del periódico. Ah. No, no, porque juega River Fluminense. No, Fluminense, claro. Ustedes se acuerdan, 2015, cuando decían, ¿quién lo va a acompañar de vice a Sergio? Sí, claro. De golpe, Gustavo Sáenz. Sí. Todo el mundo decía, ¿quién es? Claro. Mirá. Hoy es el gobernador que el religión salta. Claro, en Salta. Bueno, y visión tengo. Claro. Ah, cómo bien. Generosidad. Sí. ¿También? ¿En serio? Ah, más metió al arzobispo. Totalmente, mamita. Por eso. No se aporen. No, bueno, bueno. No me quieran poner la tapa del jonca. No, bueno. Porque todavía no está muerto. Pero la del arzobispo también es suya, ministro. A ver, nada, lo conozco de la Cava, ahí, de hecho, que era una tarea. Sí. Sí, sí, sí. ¿No lo casó? ¿No lo casó? ¿Alguna bendición es complicada? Mamita. Bueno, bautizó a los hijos de Flor de la B. Claro, claro. Eso estuvo muy bien. Eso estuvo muy bien. Eso estuvo muy bien. Eso estuvo muy bien. Ahora, escúcheme una cosa. Se viene, lo que pasa es que se viene de golpe como una ola renovadora, ¿no? ¿Qué es? Ah, el 10 de junio. Se juntan el 10 de junio, el Frente Renovador, ¿no? 10, 12. Claro. 10, 12. Va a haber más novedades, ¿eh? ¿Eh? Escúcheme. A usted le conviene. A usted le conviene. Escúcheme, sí. No se olvide del Fondo Monetario. No, claro, le falta ahora el próximo viaje. El 14 había... Va juntando a mi viaje, ¿no? Hay promesa ahí también. Claro, sí, sí. Sí, va juntando a mi viaje, ¿no? Lo bueno es que voy a estar lejos, casi explotan. Ministro, le quiero preguntar, ¿cuándo se ordena la macro? Ahí se convierte en calabaza. Claro, sí, claro. Ministro, usted llegó para ordenar la macro. Le quería preguntar, ¿en qué quedó eso de ordenar la macro? Esa noche va a ser bravo. Sí, sí, sí. Va a salir corriendo como cenicienta. Mamita, mamita. Tenemos junio y julio para ordenar la macro. Ahora, junio y julio. Claro, porque cumple un año. Julio cumple un año su gestión, su fallida gestión. Junio y junio. Un año de fallida gestión. Un año. Aparecen diez. Un año de fallida gestión, ¿te acordás? Sí, sí. No, es tremendo realmente. Por eso, no se apuren. Se ve que la dama ahí... Se están lanzando todo. Sí, sí. Vi unos carteles, me mandaron fotos de carteles del chivo Rossi. Sí, sí, sí. Sí, claro. ¿Por qué no? Totalmente. Pero escúcheme. Poroto Rossi. Escúcheme. Poroto Rossi. Esperá, esperá. Poroto por qué? Está guado. Candidato de pedo. No, no, pero... ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso? Sí. No, después hay que ir a hacer campaña a Santa Fe. Claro, hay que ir a hacer campaña a Santa Fe. No, vamos a decir el chivo Rossi. Se han perdido dos, tres veces. Claro, claro. En 2021 se han perdido con el candidato de Perot. Escúcheme, de usted no hablemos porque ya lleva varias perdidas también. Santa Fe, ¿no? No, Santa Fe, no. No, Santa Fe, no, pero otras perdió, sí. En 2015. Pero mirá, estoy acá. Sí, 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 claro, mamita. ¿Cómo se divierte? ¿Cómo se divierte? Qué intensidad. ¿Cómo le gusta trabajar? No, tremendo. Todavía manejo la botonera. Tremendo. Algunos grifos manejo. Totalmente. O sea, que usted es el responsable de todo este desastre. Totalmente. No sé si le conviene jactarse. No, el presidente es Alberto. Claro, claro. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Lo vio hoy con la corona de flores. Ah, en Bolivia. Le pusieron una corona de flores. Sí, sí. Ah, no se apuraron. Claro. Y si el olor a cala llega hasta acá. Mamita, mamita. Esperá. Se apuraron un poco. Junto con Sergio, recordemos que está Máximo. ¿Cómo le va, diputado? ¿Quién es que cuenta? Sí, buenas tardes. ¿Cómo va el paseo? ¿Cómo va? Ya está, ¿no? Está todo. Ya fuimos a la muralla china. ¿Cuánto camino a la muralla china? Larguísima, larguísima. Hice un grafite de la campo. Ah, sí. Un grafite. Ah, sí. Sí, dejé un recuerdito. Sí, claro. Es muy bueno. Un grafite de la campo. Siempre es un buen momento para la rebeldía. Esto se lo digo a los jóvenes que ahora están seducidos por esos cantos de sirena del libertariedadismo, el liberalismo, no sé. ¿Y cuál es su rebeldía? ¿Cuál es su rebeldía? Mi rebeldía es esta, la de... ¿Pero cuánto saben los jóvenes? ...uchar zapatillas en una reunión oficial. No, no. Bueno, los jóvenes están en otra cosa. No sé sé cuánto no habla con los jóvenes. Es revolucionario. Es revolucionario. Pero no sé hace cuánto no habló. Hablé con Ofelia. Sí, claro, sí. Y coincidieron que tenemos que volver peores. Ofelia, más que jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. Para cebar un mate, ¿no? Hoy hizo un discurso en la universidad que visitó. Tiene que salir de esa burbuja. Que hoy habló, más bien, ¿no? En la universidad que visitó y comparó a Maos con Perón. Sí, sí, bueno, más viejo eso, más viejo. No se fíen mucho por lo que la conozco. Qué original este. Sí, más viejo que... Maos mató más gente, ¿no? Es un poco viejo eso. A él le salió la UGD a este. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Le salió. Está haciendo buena letra. Le salió la UGD a este. Me imagino. Usted debe tener una cultura histórica, mamita, ¿no? Además, Maos, una persona que le dio de comer a millones. Sí, claro, 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 claro. De persión. Claro, claro. Hasta que alcanzaba y si no... Claro, claro, claro. No, y esa comparación, ¿es buena o es mala? Y se lo critica por los métodos. Claro, claro. Pero no llevé lo profundo del modelo. Claro, uuuh. Pero te termina de convencer, Máximo, Sergio como el candidato. Es decir, ¿crees que tu madre finalmente lo va a bendecir? No, yo me acuerdo de lo que decía papá. ¿Qué decía papá? ¿Qué decía papá? Este, como yo, pero mágico. Eso decís papá. Sí, 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 sí. Ya, 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 ampliamente sabido. Mira papá, ¿eh? Bueno, lo recibimos a Carlos. Carlos, ¿cómo estamos, querido? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué notas? Buenas edades. Tremenda, tremenda. Qué buena nota. Qué extensión. Hablé sobre esta dupla, sobre estos Batman y Robin evaluados. Sí, muy bueno. No dejaste títeres. Escandalosa de todos términos. Muy bien. Amesionante, impresionante. Tremendo, ya perdida. Tremendo. Impresionante, Carlos, ¿eh? Tremendo. Yo no sé cómo hace esto. Sí. Veremos qué pasa cuando vuelvan a la Argentina. Claro, claro, claro. Porque acá los espera. Claro. Una economía en llamas y una interna que también. Claro, claro, claro. Se animó Yoli. Sí, sí, claro. Yoli parece que va con Tonosa Paz, candidata a gobernadora. Sí, sí. Bueno, me parece que hay gente que... A veces siento que la razón de ser de Scioli es estar ahí en el escenario para que usted diga Yoli. Yoli, sí, muy bien. A veces siento eso, que Scioli está para eso. Sí, 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 es muy importante. Para que Carlos pueda decir Yoli. Que a Scioli le encanta, pero a Yoli, por supuesto, a Yoli, sí. Mejor Yoli que mala compañía. ¿Se acuerdan que al principio nadie entendía por qué Carlos le decía Yoli? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, ahora me preguntan por la novia de Icardi. Claro, claro. Candela Leche. Claro, Leche, es así, Leche, Leche. Tenés que poner... No se pierda. Ojo, en el italiano no es Leche, es Leche. Tenés que dar ese pequeño, solito, por la doble C. Doble C. Leche. Leche, sí. Muy bien. Efectivamente, Leche. Traje la nota para que me dé un autógrafo. Muy bueno, muy bueno. Y me lo guardo. Qué guapo, qué momento. Ay, qué momento, más que en el YouTube. Guárdalo, guárdalo. Guárdalo, guárdalo. Guárdalo, guárdalo, guárdalo bien, Amélia. Con todo mi amor. Ah, qué lindo, qué lindo. ¿Cómo firman? ¿Cómo se dice? ¿Cómo le dicen a ustedes? Yo también. ¿A ustedes cómo le dicen los amigos? Claro. ¿Carlitos? Carlos. Carlitos, Carlos, sí. ¿Charlie no le dice nada? No, Charlie. No. Alguna, alguna vez. Pero no, no. Te puse CP. ¡Oh! ¡Oh! Es un código entre nosotros. Ya, iniciales es. ¿Tres? 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 Es un... Sí, ya tenemos un código de misteriosos. Para que siga el misterio. ¡Epa! Gracias. A propósito, estoy refinado, Amélia. Ya, sí. A ver el chiste. Le mando saludos al amigo Pedro. Dice, buenas tardes, Carlos. Saludos al equipo. Ahora también me mato de risa a la mañana. Qué bueno. Con Longo, Willy y Johnny. Muy bueno. Hoy traje algunos cortitos. Tributo al gran Juan Verdaguer. Ah, qué maravilla. Qué grande, qué finura. Y decía, un amigo mío se murió un día lunes. Qué manera más estúpida empezar la semana. Ah, muy bien. Fui a comer a un restaurante y me senté abajo una gotera. Sí. Tomé las mismas sopas tres veces. Qué afuera. Me contaba un vecino. Mi primera esposa se murió por comer hongos venenosos. La segunda por fractura de cráneo. ¿Y por qué fracturó el cráneo? Porque no quería comer los hongos venenosos. ¡Ah! Me llama chiste ese chiste, Luis. Y sí. Sí, en la época cero de construida. Pero lo contó Verdaguer. Está cancelado ese chiste. Pero es de Verdaguer. Sí, obvio. ¿Lo cancelamos a Verdaguer? ¡No, no, no! Le digo nada más. Claro. Un gran saludo para Martín Barros, que nos escucha con su madre. Bien. Un grande. Un gran saludo. A ver, espérate. Qué buen hijo. Esa mamá. Muy bien. Me encanta cuando aparece Pichichi Yoli. Qué bueno. Un fanático de Yoli. Qué bueno. Ojo en la interna. Sí, ojo en la interna. Fabián Fiore también nos manda saludos. Santiago Tun. Bien. Tun. Mario Famá. Armando Rojas, dice, desde New Jersey. Perfecto. Qué lindo. Cada día me sorprendo más de que Masa suene como candidato increíble argentino. Sí, claro. Hay que decirle que ya no suena. Ya no suena. Ya no suena. Sonó. Sonó. Sonó, claro. Sonó. Ya no suena. Ya está totalmente... Sí. Sonó. ¿No? Gustavo Dávila también nos manda saludos. Guillermo Kubli también, un gran oyente. Julio Brajín. También Mariano dice, saludos desde Mar del Plata. Bien. Qué lindo. ¿Quién más? Cecilia. Stella Renosto también, que es de Pinamar. Ricardo Vacino, el tachero. Bien, bien, bien. Ah, un beso. Después Héctor Fernández, Sergio Oñe, Joaquín León, Marcello Colón, César López. También Ufa. ¿Cuánto? Cuidado, cuidado con el chiste. Este tiene que ver con lo que venimos hablando desde la mañana, con el tema del orgasmo. Perfecto, mirad. Sí, sí. Se despierta el intenso, ¿no? Se despierta intenso. Y Tchaikov. Y Tchaikov, sí. Correcto. El segundo movimiento de la quinta sinfonía. Este es un chiste de monstruos. Mirad. ¿Y el orgasmo qué? Estaba Frankenstein golpeándose el pene con un martillo. Mirad. Lo ve Drácula y le pregunta, ¿qué está haciendo? A lo que él responde, me estoy masturbando. Le vuelve a preguntar, ¿y cuándo gozas? Y cuando le errores. Más de la quinta sinfonía. ¡Qué divertido! Más de la quinta sinfonía. ¡Qué divertido! ¡Gracias!